Ya estamos de regreso a los espacios de geopolítica por 14TV, estamos en el número 14 de todas las plataformas de cable a nivel nacional, por Samantha Radio Online, emisora para el mundo, programa que repetimos a las 4 de la tarde. Usted sabe bien que mencionaba al principio que no tan pronto terminó el presidente de la República, Luis Abinader, su discurso del 16 de agosto. Inmediatamente la oposición dio su reacción, dieron sus opiniones, su retórica. Vamos a escuchar lo que dice Abel Martínez, tan pronto el presidente terminó de hablar. El escenario del discurso del presidente de ayer fue el perfecto, fue el teatro, donde se presentan obras como Alicia en el País de la Maravilla, La Cenicienta, se presentan obras teatrales y la de ayer fue un gran actor, el presidente de la República, una obra con un público prepago. Y en esa obra de ayer fue penoso porque no enfocó los problemas nacionales, no habló de la comida que los dominicanos no pueden comprarla, que está carísima, que está por las nubes. No habló de un plan concreto para combatir la delincuencia que está arropando a la República Dominicana. No habló, y creo que los héroes restauradores se revoltearon y no permitieron que se hicieran el monumento a los héroes de la restauración y tuvieron que trasladarse al teatro porque la República Dominicana está invadida. No hay una independencia, lo que hay es una haitianización de la República Dominicana. El presidente de la República siguió hablando en ese monólogo mal hecho porque habrá de obras para la República Dominicana a los dos años su gobierno y no poder exhibir la primera obra concluida o avanzada para bien de la República Dominicana, creo que fue bastante frustrante. Fue bastante frustrante para los dominicanos escuchar de su presidente, de nuestro presidente de la República, ninguna solución a los problemas. Dio la espalda al sector agropecuario que está pasando las mil y unas y estamos ante el colapso y quiebra del sector agropecuario. Lo que ha habido entonces es un abandono de los ganaderos, de los productores, de los que venden pollo y obviamente el campo totalmente abandonado y los préstamos del banco agrícola politizados. Creo que esa obra realizada ayer, ese monólogo en el teatro donde se presentan grandes obras fue una más de un sueño encantado del presidente de la República. Bien, ya ustedes ven que por lo menos ahí Abel Martínez mencionó puntos que debió mencionar el presidente de la República en su discurso y como dijimos al principio el presidente fue repetitivo porque ya había mencionado todos esos discursos, casi todo en discursos anteriores. Pero lo que más ha causado impacto en la República Dominicana ha sido la opinión por parte del expresidente de la República, Leónel Fernández, que calificó el discurso de Abinader como de mucha espuma y poco chocolate. Dijo que son exageraciones y promesas incumplidas que según él han predominado durante la actual gestión. Escuchemos a Leónel. Creemos que es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando complicazos y promesas incumplidas. En el caso de la UAS, por ejemplo, durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación. Se construyeron las extensiones de la UAS en Bonao, Santiago, Maho, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Baraona y San Juan de la Maguana. En la sede central se construyeron la Biblioteca Pedro Mil, la Torre Administrativa, el Edificio de Estacionamiento y el Comedor y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En resumen, se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. A dos años de gestión, el gobierno repite ahora lo que ya había prometido al llegar en agosto del 2020. Lo que se dice ahora es lo mismo que volvió a repetirse el 27 de febrero del 2021. De igual manera, lo que se dijo el pasado 27 de febrero del 2022. Con lo cual, con los de noche, el gobierno nos anticipa las promesas que volverán a repetirse el 27 de febrero del 2023. A dos años de gobierno, como diría el pueblo dominicano, mucha espuma y poco chocolate. Muy bien. Como podrán ustedes ver ahí, el presidente, bueno, buscó la manera de cómo defenderse de los ataques que le hizo el presidente de una manera indirecta, diríamos así, porque mencionó los 15 años de gobierno anterior, o sea, de los 15 años de las construcciones que se hicieron anteriormente en la UAS con respecto a lo que él va a construir. O sea, y el presidente, Emanuel Fernández, prácticamente lo que buscó, yo según entiendo yo de manera particular, fue defenderse de esos ataques. Bueno, por otra parte, señores, hay que entender que el gobierno entró en una pandemia sin justificación, ¿verdad? Nadie quiso que eso llegara al país, nadie, bueno, eso iba a llegar como quiera, eso estaba expandiéndose por el mundo, se expandió por todo el mundo y a nosotros también nos tocó. Y también los efectos colaterales de la guerra Ucrania-Rusia. Todo eso es parte ahora de que un gobierno se esté recuperando. Si tenemos, si el gobierno tiene dos años en el poder y se está recuperando, esperamos que en estos próximos dos años el gobierno pueda exhibir obras tangibles, obras físicas, que a la gente le gusta que se exhiba obras tangibles. Y otra cosa es que se han paralizado las construcciones de las aulas escolares. Entonces, ahora en día, según el nuevo ministro, el flamante ministro de Educación, dice que se van a alquilar locales para suplir la demanda que está reclamando la cantidad de estudiantes que van a recibir el nuevo año escolar. Yo creo que ya eso está al doblar de la esquina. Habría que hacer un trabajo muy arduo y rápido porque no se están haciendo todavía los alquileres, no se están contratando esos locales para alojar a los estudiantes. Porque desde que hay tanda extendida, se ha reducido la cantidad de estudiantes porque se toman el tiempo completo o van a tener que volver atrás a dividir el tiempo, o sea, la tanda, hacer dos tandas consecutivas. Eso es lo que yo estoy viendo que va a pasar en el Miner porque realmente no hay construcciones de escuelas. Por ejemplo, la gente está reclamando, y pongo como ejemplo el Café de Herrera. El Café de Herrera está reclamando construcción de aulas, de escuelas, desde hace muchos años. ¿Y qué pasa? Le dicen al Miner, le dicen al gobierno, le reclaman, se lo hacen en huelgas, se lo hacen en movimientos, se lo hacen en actividades, en todos los encuentros para que le construyan dos escuelas que necesita el Café de Herrera. Y ni siquiera va a una comisión. Le dicen que tienen los solares. Hay una que está comenzada y ni siquiera acaso les hacen a los dirigentes comunitarios y a la dirigencia educativa de la zona. Porque como que el gobierno no está en eso, no entiendo. Creo que el nuevo ministro dijo recientemente que el dinero del Miner se estaba yendo al zafacón porque los muchachos no estaban aprendiendo. Y otra cosa, faltan aulas para continuar y alojar a todos los niños que hacen falta en la actualidad que vuelvan a clase. Entonces, no sé qué va a pasar si este gobierno no se pone los pantalones y comienza a hacer obras tangibles que se vean, que complazca a la población. Entonces habrá problemas. Hay problemas en todas partes. Ahí están los periódicos llenos de denuncias de que no les están inscribiendo a sus hijos porque no hay cupo. Y no es que los directores de las escuelas no quieran inscribir a los muchachos. Es que no hay cupo. Ahí está el Eliseo Coronel Francisco Alberto Camaño de ellos que está reclamando definitivamente que le inscriban a sus muchachos y una serie de cosas por el estilo. Pero vamos a esperar que tomen decisiones que sean contundentes y que se puedan resolver situaciones que se necesitan, sean tangibles en la República Dominicana en los dos años que nos espera de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a terminar por el programa en el día de hoy. A ustedes, gracias por la sintonía. Les invitamos a continuar con la programación de 14TV. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Noticias Caracol.